Si aún no has tenido la oportunidad de ver IT capítulo 2, no dejes que te lo arruinemos, definitivamente lo haremos si sigues viendo. La película sigue el ya adulto Club de los Perdedores, mientras descifran qué está haciendo Pennywise, pero hoy hablaremos de cómo está esta aterradora criatura. Y no, no es solo porque fue un poco triste verlo desinflarse cuando los perdedores lo molestaron hasta que estuvo sumiso. ¿Cuál es la lección? ¿Molestar puede ser la solución? Miremos de cerca la historia de eso y veamos si su historia nos causa un poco de simpatía, además de mucho miedo. Incluso si nunca has visto una película de IT en el cine, ni has leído un libro, ni has visto la miniserie de los 90, quizás sabes el secreto de Pennywise. No es un payaso. El punto es, la criatura que muchos conocemos como Pennywise es un antiguo e inimaginable horror que vino de otra dimensión llamada El Macroverso. La película IT capítulo 2 reveló un poco del pasado de Pennywise, pero no profundizó en los detalles de la cosmología de eso. Una escena en particular ha sido muy confusa para los fanáticos. Es la escena en la que Beverly Marsh visita su viejo hogar cuando regresa a Derry. En vez de encontrar a su horrible y abusivo padre, encuentra a una anciana siniestra llamada Kirsch, la cual es eso disfrazado. Honestamente, es difícil decir cuál es peor. ¡Su padre era un monstruo! Como sea, la señora Kirsch invita a Beverly a pasar y allí encuentra una foto en la que aparece un hombre que se ve sospechosamente como Pennywise. La señora Kirsch habla de que su padre estuvo en el circo antes de convertirse en un monstruo animado por computadora y perseguir a Beverly. ¿Así que Pennywise era una persona real después de todo? Lo hemos visto tomar la forma de víctimas antes, como la forma del pequeño Georgie. ¿Deberíamos sentir empatía por quien sea que haya sido Pennywise cuando era un humano real? Bueno, la respuesta corta para esa pregunta es no. No vale la pena llorar por el Pennywise humano o por la señora Kirsch porque son ilusiones creadas por eso para asustar a su presa. La verdad es que eso tiene una larga y horrible historia, que podría haber tenido a un payaso y a una anciana como sus víctimas, pero no es algo oficial. No tienes que observar la larga historia de Id para darte cuenta de por qué hay un poco de tristeza en el pasado de eso. Disculpanos si intentaremos humanizar a este monstruo completamente inhumano. Es fácil observar a esta criatura y decir que es malvada, pero ¿lo es? No podemos olvidar que, a pesar de que frecuentemente toma otras formas humanoides, no es humano y por ende no debemos juzgarlo con estándares humanos. Eso no vive del miedo solo porque es divertido, aunque sí parece pasarla muy bien. ¿Es porque necesita alimentarse del miedo para sobrevivir? Pero en Id capítulo 1 eso prueba un poco de su propia medicina cuando los niños se acercan a derrotarlo. Según el actor Bill Skarsgård, eso experimentó un verdadero shock en la primera película cuando experimentó el miedo por primera vez en su obscenamente larga vida. A pesar de que es un maestro al causar miedo, experimentarlo él mismo fue algo muy diferente, y lo sorprendió por completo. Por supuesto, en vez de reconsiderar lo que hace, termina odiando al club de los perdedores por haberle hecho sentir su propio miedo. Oye, dijimos que no debíamos juzgarlo por estándares humanos. En el libro eso incluso ruega por su propia vida cuando los perdedores lo vencen. Eso pide misericordia, ofreciendo dinero, fama, fortuna y poder, entre otras cosas como un periodo más largo de vida. Al comienzo del libro eso era un poco arrogante acerca de su poder, pero terminó dudando de sus habilidades y se dio cuenta de que quizá no era tan poderoso como creía. De hecho, es la naturaleza animal de Pennywise la que ha inspirado a Skarsgård en su interpretación de personaje. Sí, tal como la mayoría de los fanáticos de Stephen King ha visto la miniserie de los 90, pero dijo que no quería copiar la interpretación de Tim Curry de Pennywise. No es como si fuera posible reproducir esa magia de todos modos. Skarsgård tampoco optó por emular la actuación de Heath Ledger, el payaso de Gotham, el guasón del caballero de la noche. Esto se debe a que Skarsgård entendió que Pennywise, el payaso bailarín, es, bueno, mucho más que un payaso bailarín. A pesar de que pueda lucir como un humano, es un depredador, y Skarsgård escogió eso como inspiración. Se dio cuenta de que los hábitos de los osos y de las hienas son encantadores, y los usó para mostrar la naturaleza de eso. Para It Capítulo 2, Skarsgård debió ser el único en pensar cómo se estaba sintiendo Pennywise. Después de experimentar miedo y de casi ser aniquilado, ¿estaría listo para retirarse? Skarsgård estaba intrigado con la idea de que eso podría estar listo para despedirse y podría querer ser derrotado. Por supuesto, no va a regresar a su forma de araña y a dejar que los perdedores ganen, pero podría haber una parte de él que estuviera cansado del ciclo sin fin de alimentarse y luchar. Debilitar al monstruo solo habría debilitado a los perdedores adultos, cuando la película quería mostrar sus fortalezas. Skarsgård describió la relación con ellos como masoquista, ya que no podía dejar de molestarlos a pesar de que representaban una amenaza. Pero ya sabes, solo es posible tener una cantidad limitada de empatía por un misterioso monstruo antiguo. Porque, seamos honestos, las grandes tragedias en el pasado de ESO han sido infligidas sobre otras personas. Aunque ESO ha vivido millones de años, no ha estado en la Tierra tanto tiempo. En el libro se revela que hubo un evento cataclísmico que resultó en que ESO aterrizara en un lugar que luego se convertiría en Derry Main. Cielos, es un lugar desafortunado para construir un pueblo. Pero el hecho de que Derry sea un pueblo pequeño ha representado una ventaja para ESO porque hace que los crímenes no sean reportados. En la novela se revela que ESO atacó por primera vez en 1740 cuando se embarcó en un reinado del terror de tres años sobre Derry. Durante ese tiempo, alrededor de 300 personas desaparecieron por razones relacionadas al alien antiguo. La fundición Kitchener explotó asesinando a 108 personas, y 88 de ellas eran niños que disfrutaban de buscar huevos de pascua. ¡Eso es muy cruel! En 1929, unos criminales conocidos como la banda de Bradley son aniquilados por ciudadanos en Derry, y luego el pueblo pretende que nada sucedió. El año siguiente ocurrió un evento que se enlaza con dos obras populares de Stephen King, El Resplandor, y su secuela, Doctor Sueño. Un grupo enfurecido quemó un club nocturno conocido como Black Spot. Dick Halloran, de El Resplandor y Doctor Sueño, logró usar su resplandor para salvar a muchos de los que estaban en el club, incluyendo a William Hanlon, el padre del miembro del club de los perdedores, Mike Hanlon. En serio, ¿quién está emocionado por ver la nueva película de Doctor Sueño ahora? IT capítulo 1 toma lugar en 1980, pero en los libros, George ya es atacado en 1957. Considerando todo el dolor y el caos que Eso ha causado a lo largo de los años, no es sorprendente que sea un poco ególatra en ese momento. De hecho, el único ser al cual Eso considera como su igual es a la tortuga Maturin, que es descrita como un ser tan poderoso como Eso, pero mucho más tranquilo. Eso describe a Maturin como un holgazano, pero prefiere pensar que es una tortuga antigua gigante muy tranquila. En serio, ¿dónde estaba Maturin durante IT capítulo 2? En el libro, Eso le dice a Bill que Maturin perdió la vida al ahogarse con una galaxia durante el ritual de Shud, y Bill se da cuenta de que Eso le decía la verdad. A pesar de que las dos criaturas tenían una relación de adversarios, si Maturin murió después de los eventos de IT capítulo 1, Eso pudo contribuir al sentimiento de miedo y de insatisfacción con la vida de Eso. Es difícil para los humanos hacer amigos, es incluso más difícil para los… lo que sea que sea Eso. En el libro, Eso es capaz de imitar muy bien a un humano, una habilidad que no fue llevada a la gran pantalla. Eso no puede engañar a cualquiera por más de un breve periodo de tiempo, e incluso no puede interactuar con un niño pequeño sin babearse. IT puede ser bueno aterrorizando a las personas, pero no mezclándose. Aún así, cuando tienes al pueblo bajo tu poder mental, ¿realmente importa? Ahora que hablamos del pasado de Eso, debemos hablar de su futuro, o al menos del futuro de la franquicia considerando que Eso luce muy derrotado al final del capítulo 2. El director Muschietti ha hablado acerca de toda la historia que hay en el libro y que apenas pudo contar en las películas. Y Will Skarsgård ha revelado que quizá habrá una precuela de IT que se está elaborando. Es posible que la foto que vimos en la casa de la señora Kirsch en el capítulo 2 fue un intento de reescribir la historia del universo de IT que aparece en el libro. Quizá la versión cinematográfica de IT sí incluyó a un payaso llamado Pennywise. Aunque no se menciona en las películas, eso se llama a sí mismo Bob Gray en el libro. Si hay una precuela o cualquier tipo de continuación de esta franquicia, es posible que se explore al verdadero Pennywise y cómo atrajo la atención de Eso. Después de todo, tiene sentido que Eso se haya inspirado en los payasos en algún momento de su carrera de devorador de personas. Los payasos tienen una apariencia muy extraña, así que no tendría que poner tanto esfuerzo al transformarse. Los niños, e incluso adultos, se sienten atraídos por ellos, o solían hacerlo antes de que Stephen King escribiera IT. La industria de los payasos nunca se recuperó después de Eso. Si van a hacer otra película de IT y según las ventas en taquilla parece muy posible, sería muy interesante ver un nuevo giro en la historia de Eso e información sólida acerca del misterioso Bob Gray. Bien, ¿qué piensas acerca del verdadero Eso como personaje? ¿Sientes compasión por este terrorífico payaso o ya has escuchado más que suficiente de su historia? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios y haz clic en el botón de suscripción para ver más videos de nosotros en The Película. Oye, gracias por vernos, hasta la próxima.